Yo tengo una relación para con los corazones, muy peculiar y un tanto siniestra. Mi abuelo siempre venía por mí los sábados, que los sábados eran el día de la matanza. Escogía un puerco, de hecho me decía, ¿cuál te gusta? Casi era como una especie de ballet ensayado por tanta repetición, de manera casi divertida por la relación que establecía yo con el abuelo. Cuando todo estaba en calma otra vez, siempre como una especie de trofeo para mí, que el abuelo cortaba finalmente el corazón y me lo diera, como el juguete del día. Y yo trataba de buscar en el corazón si el abuelo había acertado o no a darle con el cuchillo al animal, que era la manera más rápida de matarlo. Todos estos colores todavía están en mi trabajo. Estos amarillos son esos colores que tienes quemados en tus ojos todo el tiempo. Se te quedan y lo vas recordando y sacando a través de lo que haces cuando eres grande. Y despedida. Tenemos un 어떻게 que defendemos el cuchillo al animal. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video